Nosotros vamos a denunciar a Nicolás Maduro en Estados Unidos en el caso de Matthew Hale Lo vamos a denunciar por torturas, lo vamos a denunciar porque hay una ley en Estados Unidos que permite que cualquier persona fuera de Estados Unidos o de otra nacionalidad sea juzgada en Estados Unidos por casos de torturas contra un estadounidense Es decir, yo creo que es importante que se entienda que estas personas no se van a librar de la justicia ni la nacional ni la internacional Y en el caso del Instituto Cáceres ha abierto varios flancos Italia por casos conocidos, España por casos conocidos y vamos por Maduro en Estados Unidos Y yo estoy buscando el apoyo del gobierno norteamericano para denunciar a Maduro en una corte federal por torturas Porque esa va mucho más rápida que la Corte Penal Internacional Entonces se pueden realizar muchas cosas Porque cuando tú tienes a un régimen que a lo único que medio responde porque no lo puede controlar Miguel Ángel, que es la justicia Entonces vamos por la justicia para que esos criminales de alguna manera paguen lo que están haciendo Y te estoy hablando de forma muy seria y muy responsable Ese es nuestro próximo trabajo que queremos trabajar con los gobiernos estadounidenses Porque lo que está sucediendo con los rehenes norteamericanos es cruel, es vil Es decir, tú secuestras a personas que no tienen absolutamente nada que ver ni con el gobierno ni con la política, para mantenerlos, para utilizarlos como rehenes como fichas de canje, porque a ti te interesa que el gobierno norteamericano te dé lo que tú estás pidiendo como un criminal que eres En este caso pidiendo que le devuelvan a Alex Sanz o a los narcos sobrinos O quizás más todavía vía.